Muchísimas gracias a JGI Importaciones por la asesoría y por los contactos de los proveedores. Se los recomiendo porque son gente de bastante confianza, muy serio. Y nada, confíen en ellos señores porque son serios y bastante buenos explicando. Por último, darles las gracias a Joao Hernández y un saludo desde España, desde aquí, desde las Islas Canarias.